El padre Leonardo Castellani En su vida, Castellani tuvo que padecer muchas cosas dentro de la vida religiosa y dentro de la iglesia y Castellani las supo decir y las supo criticar y su crítica a veces a los hombres o a las personas de la iglesia a veces abierta, a veces velada bajo algún seudónimo casi transparente su crítica es muy dura y hay algunos que también del padre Castellani se quedan con esa crítica con esa crítica a hombres o a personas de la iglesia, con razón o sin ella pero hacen de esa crítica también una crítica amarga y eso también es no comprender al padre Castellani Pocos han escrito y han dicho en Argentina, tal vez ninguno cosas tan duras sobre la realidad de la iglesia y de hombres de iglesia como las hizo el padre Castellani pero todo lo que Castellani puede haber dicho en ese sentido y lo que ha escrito nace de un profundo amor a la iglesia un amor dolido, doliente, un amor herido pero del amor muchas de las cosas que en su momento dijeron los progresistas dijeron sacerdotes tercermundistas como critica a la iglesia Castellani las había dicho las había dicho 20 años antes pero con otro espíritu en ellos había un tono amargo había a veces como una complacencia de descubrir la inmundicia o la porquería dentro de la dimensión humana de la iglesia uno puede criticar los defectos de una persona porque odia a esa persona porque le tiene rencor porque se complace entonces en los defectos de esa persona o porque quiere difamarla, porque quiere hacerle daño pero uno puede ver en una persona amada los defectos y entonces la crítica es crítica que a un hiriente quiere corregir, quiere sanar, quiere curar y la realidad, la verdad de esto está en el testimonio esos progresistas, esos tercermundistas que criticaban los defectos de la iglesia en tono tremendo a las primeras pruebas que tuvieron que sufrir tiraron al diablo su vocación, su sacerdocio y desaparecieron de la circulación fueron a la apostasía a veces incluso a apostasía de la fe Castellani sufrió, padeció estuvo sujeto a la conspiración del silencio fue calumniado y sin embargo él fue fiel fue fiel en los momentos más duros de su vida cuando no se le permitía celebrar la Santa Misa él siguió siendo fiel ¿por qué? porque Castellani amaba a la iglesia con un amor, repito que puede ser un amor doliente este evangelio leído está al final del sermón de la montaña y versas sobre los pseudo-profetas ¿dónde están los pseudo-profetas hoy? en todas partes son los heresiarcas, los herejes los falsos doctores, los doctores de la impiedad millares de ellos hay dos pequeñas dificultades en este evangelio que ya las expliqué más de una vez por ejemplo esa señal que da Cristo sabete entonces que lo podréis reconocer por sus frutos parece que no sirve ¿por qué? porque ya es tarde, llega tarde cuando el mal está hecho parecería que es como si dijéramos si quieres distinguir los hongos venenosos de los hongos comestibles cómetelos y si al comer uno te mueres entonces es un hongo venenoso pero Cristo no dijo así que los comiéramos Cristo dijo que miráramos al árbol de hermoso aspecto que todavía no frutó y si da higos o uvas es un árbol bueno y si da, es malo si da abrojos o cápsulas de veleño ¿y cuáles son los malos frutos? los malos frutos son la mala vida de los hereje y después las perturbaciones que producen en los demás incluso perturbaciones sociales incluso perturbaciones nacionales a veces la vida de los hereje casi siempre ha sido desastrada llena de vicios brutos yo conozco la vida de dos docenas de hereje por lo menos y solamente dos hay que han llevado una vida exteriormente correcta que son que yo conozca el obispo jansenio de donde salió el jansenismo Jansens y el jesuita Tellar de Chardin los cuales vivieron más o menos correctamente toda la vida y después de su muerte surgió una herejía de las obras de ellos hubo otros como Miguel de Molinos o Pelagio que llevaron mucho tiempo una piel de oveja pero al fin se descubrió el lobo rapaz en cuanto a las perturbaciones sociales no es necesario andar vagando por la historia tenemos por ejemplo la revolución francesa que hemos celebrado en estos días y que la prensa dice que es el acontecimiento más grande de todo más grandioso de toda la historia moderna cuyas raíces están en las doctrinas heréticas de los enciclopedistas del siglo XVIII y cuyos frutos están en la época actual guerras división de clases toda clase de desórdenes y confusión en el mundo el gran historiador francés Jacques Vanville dice que cuando ve a sus compatriotas celebrando el 14 de julio le parecen un hombre que celebrara todos los años el aniversario del día en que pilló una fiebre tifollega y ahora el jueves pasado un millón de franceses han celebrado en París la tifoidea y que quieren que hagan así les han enseñado quieren que cada francés se convierta en un Jacques Vanville y rectifique la historia por su cuenta no es posible tienen que atenerse a lo que les han enseñado y quién les ha enseñado eso los falsos profetas la tifoidea y el El Apocalipsis, el libro más oscuro de la Biblia, es el menos leído y menos predicado de todos. Y sin embargo, el más actual. El encierra la clave para comprender nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Pero, ¿cómo hacer para interpretar y comprender adecuadamente tan inaccesibles misterios? El Padre Leonardo Castellani, basado en un sistema de interpretación literal, va descifrando versículo a versículo esta misteriosa profecía. En las Escrituras, el sentido espiritual y alegórico es secundario y debe basarse siempre sobre el sentido literal, el cual es primario. Así lo enseñó Santo Tomás de Aquino, y hoy lo enseña el Catecismo. Cuando hablamos de sentido literal, no nos referimos solamente al sentido crudo y obvio del texto, sino más bien a la intención que el autor quería comunicar por medio del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!